Sobre el final nadie nos cuenta cómo va a estar el tiempo en todo el país. Y sí, este es el pronóstico para todo el territorio del país y arrancamos por la región patagónica. En el extremo sur la probabilidad de algunas lluvias. En el extremo norte de la región las temperaturas máximas altísimas. Para Neuquén 36 grados también la probabilidad de alguna tormenta muy aislada. En el este de Río Negro y de la provincia de Chubut algunas lluvias dispersas son probables. En cuyo algún chaparronazo hacia la tarde bien fuerte hay probabilidad. Mucho menor esta probabilidad para la provincia de San Luis. En la zona central a lo largo de la costa como ya les anticipábamos mucho sol para hoy. Altas temperaturas para Córdoba, Santa Fe, Paraná y también para la provincia de La Pampa con 35 de máxima para hoy. ¿Qué pasa Jujuy, Salta Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja? Particularmente todo el sector oeste. Martes, miércoles, jueves la probabilidad de algunas tormentas muy aisladas pero con mucha caída de agua. En el noroeste del país también condiciones de mucha inestabilidad. Vean ustedes las temperaturas para posadas 36 la máxima. Y la información es gentileza del Servicio Meteorológico Nacional. Hasta mañana.